Hola, ¿cómo estáis? Aquí Jorge de nuevo, una semana más, en la tienda San Sebastián de los Reyes de Musicópolix, y tengo conmigo, yo diría, uno de los productos más especiales de la marca Kurzweil, y es el K-A-G-100, el K-100. ¿Por qué es especial? Pues, bueno, yo creo que a primera vista se ve, ¿no? He dicho teclado, es decir, no es un piano, parece un piano de cola de estos cortitos, lo que se llama Baby Grand, pero en realidad no tiene cuerdas, es un teclado electrónico. Lo que pasa es que tenemos aquí, si puede venir aquí la cámara, en vez de tener cuerdas, como serían un piano de verdad, tenemos aquí unos cuantos altavoces para emular, digamos, la acústica que se produciría en un piano de cola, ¿no? Y es muy, o sea, está muy interesante porque esto lo podemos tanto tener abierto, pero también lo podemos cerrar. Y así notaremos esa diferencia de sonido que tenemos en un piano de cola. También tenemos este atril, como en un piano de cola, que se plega muy sencillamente, y nos quedaría así plegado, ¿no? Bueno, es, ya os digo, muy interesante a la hora de explorar el sonido de un piano e intentar experimentarlo como si fuese uno real, ¿no? Yo ahora mismo lo voy a abrir para que podáis escuchar bien y vamos a ver también las características que tiene internamente, ¿no? Sonidos de piano, como nos tiene acostumbrados Kurzweil, de muy buena calidad, tenemos aquí, por ejemplo, un piano normal. Como veis, el teclado contrapesado me ayuda a tener mayor sensibilidad, ¿no? Y mayor tacto a la hora de producir el sonido. Tenemos otro tipo, no solo tenemos sonidos de piano, ¿no? Tenemos también, pues por ejemplo, pianos eléctricos. Además de la cantidad de sonidos que nos ofrece el teclado, también tenemos, como en muchos teclados de la marca Kurzweil, acompañamientos, para simular que estamos con una banda. Otra sección interesante es que tenemos aquí un par de efectos que podemos disparar directamente, no hace falta meternos en menús para poner el efecto. Por ejemplo, si yo me pongo un piano normal, yo quiero poner un poquito de reverb directamente, ya tenemos la reverb automáticamente, o un poco de chorus. Sonido de la verdad bastante chulo. Como habéis podido ver, también tenemos para meter un USB, para cargar archivos MP3, y también tenemos entrada de cascos, también tenemos salida RCA, por si lo queremos conectar a unas pantallas, por si vemos que nos quedamos cortos con estos altavoces, aunque complicado, pero bueno, si estás en una situación, en un escenario, pues es recomendable salir por unas pantallas. Y poco más que añadir, si queréis venir a probar este teclado, la verdad que es súper curioso, súper placentero de tocar, yo antes de estar grabando he estado tocando un poco, y la verdad que me podría quedar aquí todo el día, porque la verdad que es bastante curioso. Así que nada, si queréis experimentar eso, os recomiendo que vengáis a San Sebastián de los Reyes, aquí a la tienda, a probarlo, y yo me despido, y nos vemos en el próximo vídeo, con más productos de la marca Curvewell.